La declaración de instituciones mexicanas particulares de educación superior, FIMPES, tendría que gastar 22 mil millones de pesos para asegurar un lugar en las instituciones públicas para los 400 mil estudiantes que tendrían que dejar de estudiar en las instituciones particulares de educación media superior y superior. Es decir, esos 400 mil estudiantes van a dejar de pagar una educación particular porque con el IVA que le tiene imponer el gobierno hoy, sin duda perderán la oportunidad de una escuela particular y tendría que irse a una educación pública. También el gobierno pretende cobrar el 16% de la zona fronteriza. Esto también implica eliminar la tasa de preferencia del 11% vigente en la región fronteriza para implementarla a 16%. ¿En qué afectaría? Esta región tiene 51 puntos fronterizos, 32 puentes federales y 7 rutas de ferrocarril, lo que coloca como la frontera más transitada del mundo, con más de 350 millones de personas que la cruzan cada año. En la acción nacional estamos convencidos que esta propuesta provocará una fuerte contracción económica en las ciudades de las fronteras y una pérdida de competitividad. Por ejemplo, una persona residente de una ciudad fronteriza en el norte de nuestro país paga actualmente un impuesto al consumo del 11%, mientras que en las ciudades fronterizas de Estados Unidos este mismo impuesto es de 8.25% de elevarse a la tasa de 16%, esta sería el doble de la de nuestro vecino del norte, ocasionando una fuga de divisas. ¿Cómo dice que es el 8.25%? 8.25% ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿No es cierto? Se paga más de 19%. El IVA y el impuesto al consumo. Cobran los dos impuestos, los dos IVA estatal y federal, no cobran uno solo, cobran un IVA estatal de Texas, que es por ejemplo la frontera de Texas que es la más amplia, del 8. algo y aparte es federal. Sube el 17, 18% de lo que se paga. O sea, ya no es económico comprar en Estados Unidos. Es mucho más alto el IVA de acá. ¿El IVA de México es 11%? El IVA estatal, pero no es un IVA estatal, el que se ponga es un IVA estatal más federal. ¿El IVA federal cuánto es decir? Es otro 7, 6, 7 o 6, pero sube a más del 15, a más del 17%. En algunos condados baja un punto, porque ellos tienen otro sistema, pero sumado a los dos IVA que se pagan allá, es mucho más del 11%. O sea, si lo ponen en el 16, ahí lo que estamos hablando es de calidad, por lo que están cruzando la frontera, no es por el IVA. La gente que cruza la frontera lo hace por comprar más barato, artículos que no hay en el precio. No, pero también, por ejemplo, la gasolina. La gasolina la pasan a comprar acá. En Estados Unidos. Es más barato en México. Pero lo que sí es, el argumento importante es que no debes de subir el IVA, porque lo que necesitamos es alimentar es que crucen para acá. Y también los maquilladores. No, porque pagan menos allá, no, no pagan menos. Lo cual es que allá los artículos tienen más calidad, más baratos, que lo que estamos vendiendo acá. Bueno, parte de eso es un crédito, aunque no tenga mucho que ver, pero sí le tiene que ver con lo del buen fin. Quiero que está tratando de apoyar para que jalen la gente para acá. Pero de todos modos, al incrementar el IVA, tendríamos más competitividad. Así es, así es. Ese es el mensaje, ¿no? También está lo del IVA, los adquileres e hipotecas de casa habitación. Se elimina la extensión de la generación de casa habitación y la renta que puede ser propiedad que no necesariamente son de alto valor y que son adquiridas o rentadas por la población de clase media y clase baja, como casas de interés social, por ejemplo, o se graban con IVA los intereses hipotecarios. Impacto al bolsillo de los mexicanos sí tiene un impacto directo, porque a pesar de que los constructores puedan hacer uso del mecanismo de acreditación del impuesto, se grabarán los intereses del crédito hipotecario y se grabará la renta. De aprobarse la propuesta en todos los créditos hipotecarios, bancarios, del Infonavit o del Fobiste, se pagará IVA sobre comisiones e intereses, no sobre capital. El IVA a las importaciones de insumos de las industrias exportadoras, ¿a quién afecta? Afecta a la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportación que cuentan con más de 6.300 establecimientos adscritos al programa INMICS en todo el país. El 60% de los establecimientos registrados se concentra básicamente en los estados de la frontera norte del país, que emplean más de 2.348.000 personas, el 1 de mayo al presente año tuvieron ingresos por más de 270.000 millones de pesos. ¿Cómo afecta? Se propone aplicar un IVA del 16% a las importaciones de insumos para esta industria, por lo que se considera, tendrá un impacto negativo para el desarrollo de la industria y en la generación de impuestos. De concretarse la aplicación del impuesto a las importaciones de insumos, se tendrá un impacto devastador en la competitividad de esta industria y afectará en general al sector exportador. Sin duda, Acción Nacional hemos analizado con el sector empresarial principalmente todos estos temas que le afectan de acuerdo a esta iniciativa de la reforma hacendaria del presidente Peña Nieto. Y tenemos por aquí un cuadernillo que les vamos a dejar con todos los comentarios para que ustedes los analicen también y nos puedan hacer llegar sus comentarios. De hecho, ya nos se ha llegado muy puntualmente ahorita y que, de verdad, en nuestra reunión el próximo martes que será el día primero, sin duda va a ser muy productiva para que nosotros podamos llevar sus comentarios a nuestras bancadas. Por ejemplo, nosotros somos 114 diputados federales de Acción Nacional que estaremos haciendo fuerza para evitar que pueda haber grabación del IVA en las colegiaturas, en las bebidas, en las rentas, en las hipotecas, en el transporte. Por ejemplo, el presidente Peña dice que pagará más el que más tiene, pero al grabar IVA a transporte, los que tienen carro no viajan en autobuses y hoy la clase media para abajo es la que va a estar pagando estos costos de esta reforma hacendaria. Entonces, yo creo que hoy tenemos que evitar que esto se dé, pero tenemos que dialogar con la autoridad que sin duda, como dice el senador, el secretario de Hacienda está dispuesto a escucharnos, a reflexionar y a cambiar el rumbo que hoy tiene esta reforma senadora. Entonces, muchas gracias por invitarnos y estar a sus órdenes y formalizar la reunión del día martes en el Senado de la República y yo seré el portavoz para que los 19 diputados federales de Oaxaca estén con ustedes. Gracias.